Todos somos principio 10 Porque la nueva democracia del siglo XXI exige una ciudadanía activa y responsable El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es ajeno a esto Por lo tanto, es respetuoso y cumple lo establecido en la Declaración de Río de 1992 respecto a este principio El cual busca una interacción activa entre Estado, sociedad civil y academia Esos tres principios son el acceso a la información, el acceso a la justicia y la participación efectiva en la toma de decisiones en asuntos ambientales